Bien Había, no sé Ayer había algunos chicos que habían pedido Que cambiáramos la fecha del parcial No sé si hay algo Buenas tardes Sí, en realidad El tema del cambio de la fecha del parcial Era porque justo ese mismo día Se rinde anatomía El tema de anatomía Es que se rinde todo el día Porque como es por Zoom Estuvieron desde la mañana hasta la noche Entonces queríamos preguntar Si se podía correr las fechas Sí, no hay problema Había dos fechas posibles Porque estamos justo Si la retrasamos un poco Que quedamos muy sobre el fin del cuatrimestre Pero bueno, si nos pasamos un día en el recuperatorio No hay problema Lo que habíamos pensado es Para que todos tengan opinión Abrir una encuesta Porque hay dos posibles fechas Puede ser el 20 del 11 Y el recuperatorio el 27 O el 24 del 11 Y el recuperatorio el 1 de diciembre Entonces les ponemos las dos fechas Y ustedes entran y votan Y entonces queda la que es más votada Y la dejamos abierto 3, 4 días Cosa que todos puedan entrar y elegir Esas serían como las dos opciones Que nos quedan Porque ya Si no el recuperatorio ya de la segunda Nos queda un día después del cierre del cuatrimestre Pero bueno, no creo que haya problema Porque nosotros no tenemos que entregar notas Buenísimo A mí me parece re buena idea Lo de la encuesta Porque esa cuando cierra Como es consulta en realidad Se publican automáticamente los resultados Así que Y cada uno puede votar una sola vez Elige una de las dos opciones Y la dejamos abierta varios días Con esas dos posibles fechas Ahí les gustó a varios Ah, bueno Bueno Sí, esa es la mejor opción Porque así todos se enteran Y todos pueden opinar Y queda Esas son Algunas cosas que son más fáciles A través de la virtual Así que Así que bueno Entonces Ahora a la noche Se la habilitamos Y se la dejamos hasta la semana que viene El martes por ahí Miércoles Cosa que todos puedan Este Capaz que se la enganchamos abajo de novedades Cosa que ustedes apenas entren Al aula Al aula La vean Y puedan votar Bien Selly ¿Qué otras cosas Para comentar a los chicos? Otro que queríamos comentarles Era Que ya tienen las Calificaciones De la tarea De la unidad temática 3 Y bueno Algunos van a tener que hacer el recuperatorio ¿Sí? Con respecto a esto Queríamos Por ahí hacerles Alguna devolución En cuanto A los errores Más frecuentes Que hemos Hemos notado Y por ahí Para que terminen de entender Por qué uno Les Califica Cada ítem De la rúbrica De la manera Que lo hicimos En general En la tarea Tenemos dos componentes ¿No? Uno estrictamente Formal En cuanto a la construcción Del cuadro comparativo Ahí bueno Tenían que armar Un cuadro De doble entrada Y entender Que un cuadro comparativo Cada celda Que se forma En la intersección De las De las dos Entradas Corresponde Poner una palabra O una frase Muy corta No pueden poner Una explicación De un proceso ¿Sí? Entonces eso Ya es una cuestión Formal De cómo Construyeron El cuadro comparativo Y después Si Mantenían Las categorías Que ustedes Incluyeron En ese cuadro Como sensor Receptor Respuesta celular Efecto Si realmente Correspondía Lo que anotaban En esa casilla A lo que Entendemos Desde fisiología Que es El estímulo Que es El sensor Cuál es la respuesta Celular Si ustedes Se fijan En realidad Estamos desglosando Un bucle De retroalimentación Que fue Fue lo que El tema Sobre el cual Escribieron En la tarea Pasada Todos hablaron Del bucle De retroalimentación Del tipo De variables Y demás Entonces ahora Lo que estábamos Haciendo Es ponerlo en uso A ese concepto Y lo que Encontrábamos Era Que les costaba Identificar Cuál era el sensor Cuál era El Bueno primero Cuál era el estímulo En muchos casos Cuál era el sensor Cuál era la respuesta Celular Y cuál era el efecto Biológico Sobre el flujo Que en realidad La variable De estudio Es el flujo Sanguíneo Local Entonces ya Cuando algunos Ponían Elementos Que tienen que ver Con la regulación Sistémica Ahí ya No había Una comprensión Del Del alcance Del concepto De flujo Sanguíneo Local ¿Sí? Entonces eso Ya Repercute En alguno De los ítems De la rubrica Y después Bueno es esto De poder reconocer Claramente Cuál es el estímulo Cuál es el Sensor Cuál es la respuesta Celular Que puede ser Que en los textos No lo encuentren En forma explícita Pero si uno lee El material Tienen que recordar Que Volvemos a ideas principales Aquello que vimos Al principio Las ideas principales En un texto O pueden estar En forma explícita Es decir Que lo dice Directamente O pueden estar Expresadas En forma implícita Es decir De acuerdo A El La descripción Que haga El autor De acuerdo A quién está Dirigido Ese Texto El autor Omite Algunas cosas Que se supone Que se supone Que todo el mundo A quien va dirigido El texto Ya la saben Entonces no va a estar Repitiendo Desde El principio Que se entiende Por retroalimentación Negativa Que es un sensor ¿Cuáles son ¿Cuáles son las células Que participan? Entonces eso a veces Queda Implícito Cuando el autor Dice Que va a hablar De Regulación Del flujo local ¿Sí? Entonces bueno La La construcción Del cuadro Comparativo Tenía que ver Con la capacidad De poder Obtener esa Información De los textos Y poder Volcarla En forma Sintética En el Cuadro Entonces Por eso Claro Con lo de la Retroalimentación Es muy claro Porque casi Ninguno De los textos Te decía Que la Retroalimentación Era negativa Pero sí Que te decía Que Con El efecto Sobre el flujo Sanguíneo Obtenido Luego De la Respuesta Celular Vos lograbas Que desapareciera El estímulo Que habías llevado A esa Respuesta Por ejemplo Si se habían Acumulado Y acá A ver si Podemos Reconocer Algunas Algunas Cuestiones Por ejemplo Cuando hay una Disminución De la presión Arterial Muchos pusieron A ese Como el estímulo Disminución De la presión Arterial En realidad La presión Arterial El sensor De la presión Arterial La presión Arterial Como variable Estudio No la estamos Viendo ahora ¿Sí? La vamos a ver Por ahí La parte De cardiovascular Vamos a ver Su regulación En más detalle El año que viene Entonces La disminución De la presión Arterial Es una Situación Que conduce Por ejemplo A la acumulación De metabolitos En el tejido Que está recibiendo Un menor flujo Debido a esa Menor presión Arterial ¿Me siguen? De manera que en realidad El estímulo ¿Sí? Es la acumulación De metabolitos Es la acumulación De protones ¿Sí? Es la disminución De la presión parcial De oxígeno Y esos metabolitos Son los que van a actuar Sobre alguna célula ¿Sí? A veces El sensor Se conoce A veces No se conoce Directamente El potasio Los potones ¿Sí? Eso provoca Una respuesta En esa célula Que está detectando La señal ¿Sí? Y la respuesta Que provoca En esa célula Muscular lisa Es una relajación ¿Estábamos en disminución De la presencia? Una relajación Esa es la respuesta Celular La relajación Y otra cosa Distinta Es el efecto Biológico El efecto Sobre el flujo El efecto Sobre nuestra variable El efecto En este caso Es vasodilatación ¿Sí? Entonces por ahí Había que usar Términos Correctamente Eso vieron Que en la rúbrica Una cosa era Si utilizaban Los términos De fisiología ¿Sí? Todos hablaron De contracción Vasodilatación Hablaban De receptores Hablaban De músculo Liso Vascular Pero el otro Ítem De la rúbrica Era si usaban El lenguaje Con precisión Es decir Si el término Lo usaban En la casilla Que correspondía ¿Sí? Se referían Correctamente A lo que Estábamos Proponiendo Ya sea En el cuadro comparativo Y o En la conclusión Que también Veíamos Cómo redactaban En la conclusión Ese resumen La conclusión O la síntesis También volviendo A la A la primera lección En donde Empezamos a ver Algunas Cuestiones De resumen De información Que la síntesis Es un resumen También ¿Eh? Es un texto ¿Sí? En donde La única diferencia Que tiene Es que ustedes Lo expresan Con sus propias Palabras Si no usan Estrictamente Las palabras Del autor Como en el resumen Pero la síntesis Es un resumen De contenido En este caso Del cuadro comparativo Hecho con sus palabras Entonces En algunos casos Si bien también Tenían que hacer Una 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 Evaluación A ver si había Un uso Erróneo Erróneo Entre comillas Erróneo O distinto De algunos términos Por parte de los autores Muchos de ustedes Reconocieron muy bien También había que Hacer Como una síntesis De justamente Los mecanismos Que participan En esta regulación Del flujo sanguíneo local La idea de la tarea Y de presentarles Tanta información Distinta Como cada autor Si bien Medianamente Hablan de los mismos Mecanismos Pero los explican De forma Ligeramente diferente Y en esas Explicaciones Distintas Por ahí Uno puede sacar Más detalles De uno O terminar De entender La idea Que quiso tener Otro Porque Un determinado Autor Lo abordó Con mucho Más detalle Entonces Vamos sumando Vamos sumando Puntos de vista Nos permite Construir Una idea Un poco Más Amplia Más Compleja Del proceso En general Han habido Trabajos muy buenos Donde han logrado Entender Esa complejidad De la regulación Del flujo sanguíneo De que no es Exclusivamente Por una sola Situación O en una sola dirección Que influyen Muchas cosas Simultáneamente Y otros Bueno Por ahí Les ha costado Un poquito más Y no han Terminado De Poder Integrar Claramente Y correctamente Los conceptos Por eso Algunos Van a tener Que volver A hacerlo Hacer El recuperatorio Con una pequeña Diferencia Y después Lo publicamos Pero es sobre El mismo tema Y con el mismo Material bibliográfico Así que no es que Van a tener Que leer otra cosa Sino Acomodar un poquito El cuadro comparativo Que tienen que hacer ¿Sí? Así que bueno No sé si alguien Quiere hacer alguna Pregunta En base a esto Después cada uno Vuelve a mirar Su rúbrica Porque bueno Tampoco podemos Estar individualmente Respondiéndole a cada uno Por qué fue una nota Por qué fue la otra Miren la rúbrica Fíjense 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 Que les comparto Que la tengo abierta acá Y había un concepto Que también Celi lo nombró Cuando hablaba Del nivel celular Cuando hablás De un mecanismo De acción A nivel celular Tienen que tener en cuenta Qué es lo que pasa Adentro de la célula ¿Sí? Entonces cuando Si ustedes ponen Mecanismo de acción A nivel celular Es lo que pasa Del receptor Hacia dentro De la célula Es subcelular El mecanismo Que tienen que escribir ahí ¿Sí? Muchos lo pusieron bien Y algunos Como que No Es un concepto Que a veces Queda medio difuso Pero Por eso Es a nivel Hay muchos tipos De mecanismos De acción A nivel celular Que son los que También estuvieron viendo En la UT1-2 Todo eso que vieron Ustedes Todo lo que pasa Del receptor De una membrana Hacia adentro Son todos Mecanismos De acción celular Eso tenía Vinculación Directa Ya sea Para repasar Los componentes De un sistema De retroalimentación Hasta También Reconocer Mecanismos De acción A nivel celular O sea Es como que Vamos sumando Solamente Que esto El recorte Ya era Tisular Lo que pasaba En un tejido Bueno Entonces Si por ahí Vuelven a leer La rúbrica Que se evaluó Acá tienen Los ítems Que les pusimos Para este ítem Fue tanta La calificación Acá van a tener Qué es lo que Observamos ¿Sí? Y esta En esta escala Que tienen acá abajo Varía El puntaje Que le pusimos Si lo hicieron Siempre Y con profundidad Si lo hicieron Frecuentemente Pero No La profundidad Adecuada Si lo hicieron Algunas veces Si lo hicieron Pocas veces O si no lo hicieron Nunca ¿Sí? Acá van a tener El desglose De todo Lo que fuimos Observando En la construcción De esa tarifa Entonces Por eso Es importante Que la tengan La rúbrica A mano Y que vayan Leyendo Comprensivamente ¿No? Porque algunos Ítems Incluyen Las dos Cosas Y hay ítems Que se refieren Solo a una Por ejemplo El tres Se refiere Solo a la construcción Del cuadro comparativo Entonces ahí van a tener Una cuestión Formal ¿No? De cómo Lo armaron ¿Sí? Y a partir Bueno Obviamente También que pusieron En cada casilla A partir de los textos Publicados Pero después Por ejemplo La cuatro Habla Sobre Algo que expresaron Si expresaron En la conclusión El uso Erróneo De concepto Con cinto ¿No? De un autor A otro Después En el cinco Cuando dice Evalúa Con lógica Y precisión La información Esto quiere decir Si pudieron Volcar En el cuadro Comparativo Y en la conclusión Porque dice La construcción De las tareas Entonces esto Lo miramos En las dos Partes De la tarea Si pudieron Volcar Toda la información Que había O simplemente Se quedaron Con los dos Mecanismos Más Ampliamente Escritos ¿No? O si Pusieron Todas las Cisiones Que el autor Expresaba En cierta Respuesta O se quedaron Con una sola ¿Sí? Bueno Acá ya es La forma De expresarse Si utiliza Correctamente La terminología Si la usa Con precisión Después Si el vocabulario Está adecuado Al recerto Entonces Esto es lo que decimos Y bueno Digo que la retroalimentación No me dice El texto Bueno Esto ya es Un concepto Que uno Por ahí ya lo trae Lo tendría que tener Incorporado ¿Sí? Que es la forma En la que ustedes También explican O construyen La expresión De esa síntesis De ese cuadro Los términos Que usan Para Construirlo ¿A quién se están Refiriendo? ¿A quién le están Hablando? ¿No? ¿A quién le están Mostrando esta tarea? Después Bueno Esto ya Es más general El 10 Es que genera Un texto claro Relevante Relevante Es que Es útil ¿No? Que da Es útil Porque me resume Toda la información De los tres autores Es como decir En vez de leer Estos tres textos Leé Esta síntesis Que Realmente Refleja Lo que han dicho Los autores ¿No? Profundidad Y extensión adecuada Bueno Y la otra es Que estuviera en PDF De acuerdo Si decimos en PDF Cuando presentan en Word Le tenemos que poner cero Lamentablemente Entonces bueno Ahí va En algunas cosas Podemos usar La graduación En otras cosas Directamente Si no está Si alguien no comparó Que no detectó El uso distinto De conceptos Entre los autores En esa En ese ítem De la rúbrica Ponemos un cero Bueno ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? Ahí hay Si querés ir leyendo En el chat Hay algunas dudas Lo que yo les quería Comentar también Es que Si encontramos Dos trabajos iguales Exactamente iguales Tienen cero No en uno De los ítems Tienen cero En la tarea O sea que Y tienen cero Las dos personas Que detectamos O tres Que tienen el mismo trabajo Así que Si les llega un cero Puede ser Porque Hay alguien más Que tiene Exactamente El mismo trabajo Obviamente Que muchos Pueden ser parecidos Pero cuando decimos Exactamente Es Exactamente Exacto Bueno Acá Victoria Pregunta sobre Lo de retroalimentación Positiva Bueno Acá la duda Se te genera Porque a lo mejor No tenés Claramente Planteado El estímulo Si Vos decís Cuando habla del control A largo plazo Dice que aumenta La vascularización Cuando aumenta El metabolismo Yo puse Que era un tipo De retroalimentación Positiva La retroalimentación Positiva Es cuando La respuesta Celular Cuando el efecto Es el estímulo Que sigue Aumentando La respuesta En la misma dirección Mientras más Responde la célula Más estímulo Detecta Ella misma U otro receptor Y más efecto Biológico Vamos teniendo Es decir El efecto es Va creciendo En el tiempo El tema Acá Es que ¿Cuál considerás Vos Victoria Que es el estímulo Que lleva A Este Control A largo plazo? Acá pones Aumento Del metabolismo Eso no es Un estímulo Tienen que llegar A encontrar Una Molícula Una situación El cambio De una variable Como estímulo ¿Cuál crees Que puede ser El estímulo En esta situación? Cuando no le llega Suficiente Flujo sanguíneo A un tejido Que está Continuamente En Metabolismo Acelerado Por ejemplo Por ejercitación Física Haces Mucho ejercicio De brazo Y bueno En unos meses Esos Bíceps Van a tener Más Vascularización ¿Cuál habrá sido El estímulo Que llevó A eso? Yo puse El metabolismo Como estímulo Claro Pero a ver Metabolismo Es ¿A qué se refiere El metabolismo? Dame una definición De metabolismo Ahí está Ahí está El uso Adecuado De los términos Si ustedes dudan En el término El concepto básico A ver Si pongo Metabolismo ¿Qué me van a entender Por metabolismo? Porque la definición De metabolismo Es una Claro Cambia Distinto Es decir Demanda de oxígeno No es lo mismo Que metabolismo Exacto Y además Ustedes piensen Que si hablamos De una Un proceso Complejo Como es Esto a largo plazo Que dice Que aumenta La vascularización Tiene que Es un proceso Complejo Es desarrollo Neo Nuevo desarrollo De pequeños vasos Así que Tiene que haber Señales Específicas Que hagan que Esas células ¿Sí? Generen nuevos vasos O sea que No es una cosa sencilla O sea que Hay bastantes Procesos Pero fíjense Que como Decir metabolismo Y decir Demanda de oxígeno Son cosas distintas ¿Sí? Ahí hablamos Del uso preciso Del vocabulario Del vocabulario De la disciplina Y si vamos Es muy importante Que ustedes Lo puedan ir Reconociendo Por eso les damos Estas actividades Porque cuando Ustedes tienen Un múltiple opción No Leen Demanda de oxígeno Y leen Metabolismo Si ustedes Consigan Que son sinónimos Posiblemente Respondan mal Porque no son sinónimos Por eso Estas tareas Son las que Les hacen Que puedan revisar Y volver a revisar Estas cuestiones Ahora Para terminar Con lo de la retroalimentación Tampoco es lo mismo Demanda de oxígeno El que demanda oxígeno Bueno Es el tejido Que está haciendo metabolismo ¿Sí? Ese tejido Requiere más oxígeno Porque está Haciendo más Vida Metabólica Digamos Pero en realidad ¿Cuál es la señal En ese Tejido En ese Medio Extracelular Que Pudiera estar Sensando Alguna Célula Para liberar Algún mediador Que Favorezca El crecimiento Y el desarrollo De vasos sanguíneos ¿Qué va a ser la señal? Porque mayor demanda De oxígeno Tradúcímela En una variable En una variable Del Medio Extracelular ¿Cuál será? A ver Presión parcial De oxígeno baja Ahí está Entonces Una presión Parcial baja De oxígeno En ese tejido Te está diciendo Que el oxígeno Que llega Es consumido Instantáneamente Y que no le Alcanza A ese tejido ¿Está? Entonces El estímulo Si el estímulo Es la baja Presión De oxígeno ¿Sí? Y esa baja Presión de oxígeno Genera Toda una respuesta A largo plazo De Formación De nuevos Vasos Cuando esa respuesta Haya concluido Se hayan Formado Nuevos Vasos ¿Qué va a pasar Con el estímulo? ¿Va a seguir Siendo baja La presión Parcial de oxígeno En el intersticio? Se modifica Está bien ¿Pero va a seguir Siendo baja O va a volver A la normalidad? Va a volver A la normalidad Entonces ¿Cómo es La retroalimentación? La respuesta Lleva A controlar O a normalizar La variable ¿Está? Entonces En general Son todas Retroalimentaciones Negativas ¿Eh? Lo que pasa Que al no Identificar Correctamente El estímulo ¿Sí? No podemos Terminar De cerrar El bucle Correctamente Después ahí Leí otro Que Por ahí Me decían Que fue algo Confuso La consigna Decía que Si no explicitaban Los textos Sí En realidad Algunos textos Hacen una Descripción De los Mecanismos Sin Entrar Entrar En detalle Por ejemplo En la estructura Del receptor Que se activa Cuando se distiende La pared Del músculo Liso Por ejemplo ¿Sí? Algunos textos No lo dicen Algunos Otros Lo expresa Muy claramente Hasta pone Una imagen De cuál Es el canal Que es Abierto Por El estímulo De la distensión Es un canal Que produce Una despolarización Ahí ya Nos metemos En el Mecanismo Que produce Una despolarización De la célula Mocular lisa Esa despolarización Abre canales De calcio Voltaje Dependientes Eso hace Entrar calcio Y se produce La contracción Esa Descripción Ese detalle En la descripción De ese Mecanismo Miogénico No lo dan Todos los libros De la misma Manera Entonces ahí Queríamos Decir Claro Si está la descripción La tienen que poner Si no está Ponen la rayita Bien Pero eso no quiere decir Que a lo mejor El texto No diga O no Deje entrever Cuál es el tipo De retroalimentación Del bucle ¿Sí? Porque te está diciendo Cuál es la respuesta Esa respuesta Lleva De alguna manera Normalizar El estímulo Lo que pasa Es que por ahí Falta Identificar Claramente El estímulo Como una variable Del medio Extracelular Traten de pensarlo Así Tienen que poder Reconocerlo Como una variable Porque va a haber Una célula Sobre esa célula Va a haber Una estructura Molecular Que va a poder Detectar El cambio De esa variable Por ahí Todavía no se conoce Cuál es Esa estructura Molecular Pero sí se conoce Cuál es la célula Que responde ¿Sí? Bien Pero bueno No se preocupen Porque la idea De hacer Estas actividades Es que Nos vayamos Entrenando En reconocer Estos aspectos Que para Fisiología Es esencial ¿Eh? Bien Bueno ¿Algo más? ¿Alguna otra? ¿Se quiere abrir El micrófono? Sí, sí, sí No, que A veces Como que uno Tiene la tendencia O existe la tendencia A decir Si algo aumenta Es retroalimentación Positiva Entonces Como decís Como hay Angiogénesis O porque aumentan Los eritrocitos En algún otro Mecanismo que vamos a ver Es retroalimentación Positiva Pero que la respuesta Sea un aumento De algo No lleva Directamente decir Retroalimentación Positiva Sino que El aumento A través de esa respuesta Anula Como decís O elimina O disminuye El estímulo Lo cual Está siendo Retroalimentación Negativa Por eso a veces Cuando uno ve Que la respuesta Es aumento No Es más El 98% De los mecanismos De control En el organismo Son retroalimentación Negativa ¿Qué más tenemos Para Decir Ah Había preguntado De las fichas De la UT Las UT5 Y UT6 No tienen fichas La UT4 Mañana Cuando terminen De entregar Los trabajos De Inmune De sistema De defensa Se las subo Era como una cuestión De no condicionar Su construcción Con el material Que estaba En las fichas Así que Mañana a la noche Se cierra Y el domingo Ya van a tener Las fichas De defensa De sistema Inmune Después de cardio Tienen súper Desarrollados Todos los conceptos En la guía De autoestudio Y en respiratorio También Y bueno La semana que viene Cuando le hablamos La UT7 También Ya tanto En la guía De trabajo práctico Como en la guía De autoestudio Tienen Súper explícitos Todos los conceptos Así que Cualquier cosa Les podemos Hacer algunas ¿Puedo hacer una consulta Con respecto A la bibliografía? Sí Porque Quería consultar Nosotros Nos abocamos A aquellos capítulos Que están Delimitados En la guía De autoestudio Y en los trabajos Prácticos O leemos Por ejemplo Yo lo que me di cuenta Es que Como la guía De autoestudio De esta unidad En este caso En la unidad 5 Perdón Se dividía En dos partes Yo lo que me di cuenta Es que por ejemplo La primera semana No vimos lo que fue Propiedades Del miocardio Y después Cuando me puse A ver la guía De autoestudio Ahí me di cuenta Que sí se veía Pero para eso Yo me había puesto A leer el Betty Taylor Entonces lo que yo pregunto Es si me aboco Solo al material Que ustedes dieron O si puedo leer Algo más No Eso es como Una cuestión recomendada Si lo quieren leer De ahí Por ejemplo Cardiovascular En vez de Taylor Cardinali Las propiedades del miocardio Están súper lindo Desarrolladas Por ejemplo Es como una recomendación De que ahí van a encontrar Parte Nunca van a encontrar Todo en un libro Lamentablemente Es como que No hay como un libro Un solo libro Por eso fíjense Que vamos pivotando Entre Bessi Taylor Cardinali Que tiene Tiene algunas Cosas fantásticas Como El cardiovascular Está lindo La defensa Está horrible Después tenemos El boron Donde Tiene Algunos Algunos Desarrollos Fantásticos Y otros Bastante pobres O sea Como que Por eso Les vamos Recomendando Distintos libros Lo que no quiere decir Que si ustedes Se sienten cómodos Con otro Lean Más Y estudien más Y busquen información Gracias Profe Me acuerdo Que más Teníamos Eso es la ficha Es el parcial Ah De la Tarea nueva La Tenés cerrado El micrófono Antes De la De eso Quería Demostrarles El checklist De la Cuatro Que ya Está cerrado Entonces Voy acá Así ven Cómo Contestaron Acerca De las competencias Procedimentales ¿Sí? Ahí ya Estamos Ahí Mostrando La Respuesta Bueno Y también Diez Preguntas Acerca De todo Lo que Hicimos En La UT4 Primero ¿Puedo Reconocer Los signos Clínicos De respuesta Inflamatoria Aguda? Bien Sí, Bien Empezamos Bien Después Puede Identificar Acá ya se Complicó Un poquito Puede Identificar Los componentes Los mediadores Químicos Y los procesos Relacionados Con cada uno De los signos Clínicos De la respuesta Inflamatoria Aguda ¿Sí? Bien Es decir Acá ya tienen que hacer Una construcción De poder explicar El rumor El tumor ¿Sí? Bueno El dolor No lo vamos a explicar Para ahora Pero Tienen que poder Reconocer Quienes participan Cuáles son los mediadores Químicos Y cómo ocurre Ese proceso Inflamatorio Para poder Explicar Cada uno De los signos Bien Después Un valor normal Puedo asegurar Que un valor Del hitro De 5 milímetros En la primera hora Es normal Para un niño De 9 años Bueno Esto Tiene que ver Con reconocer O saber Valores normales Valores normales Es muy importante En fisiología Es muy importante Para la interpretación De los casos clínicos Y siempre Para cada prueba Que hacemos De laboratorio Indicamos Lo tienen también En los videos Indicamos Los valores normales Y Las modificaciones Que pueden sufrir Esos valores normales En el ciclo vital Entonces Bueno Los que contestaron Que no Que son muchos Por ahí Revisen El video Revisen La La guía De trabajos Prácticos Y Si no Corresponde Que esa variable Tenga Variaciones En el ciclo vital Entonces Deberían Referirse Al valor De referencia Que tiene Para La Dura El tema El tema Es que El eritro Creo que Sigue ahora Eso Está influenciada Por varios Factores Algunos De los cuales Pueden Ser Característicos En distintos Momentos De la vida Entonces Es como Que están Relacionados Los valores De referencia Con los factores Que modifican La eritro Sedimentación Describir Cómo lo Hacen Entonces Acá es donde Ya vemos Que La mayoría No lo puede Describir No pueden Describir Esos factores Entonces Bueno Tendríamos que Repasar un poco Este tema De eritro Sedimentación Los factores Que lo modifican Cómo lo Hacen Pude Comprender La relación Entre eritro Sedimentación Y sistema De defensa La mayoría Lo puede Ver Otros No Y esto Está Básicamente Relacionado Con La presencia De proteínas De fase Aguda Entonces Bueno Atende Orientarse Por ese Lado Después Puedo Explicar El fundamento De una Prueba De aglutinación Directa La Prueba Que se Vio De aglutinación Directa Es La Realización Del Grupo Sanguíneo ¿Sí? Entonces Tienen que Explicar O poder Explicar En qué Se basa Esa Prueba De Detección De Grupo Sanguíneo Tienen que Saber O poder Explicarnos ¿Qué ¿Qué es El grupo Sanguíneo? ¿Qué Llamamos Grupo Sanguíneo? ¿Qué Moleculas Son Las Que Uno Detecta En la Membrana Del glóbulo Rojo? ¿Y cómo Es que se Hace Esa Detección En Esta Técnica Es Aglutinación Directa? La Técnica Es a Través De Anticuerpos Monoclonales Específicos Para Ese Antígeno Que Representa Cada Uno De los Grupos Sanguíneos A ver Si hay Alguna Preguntita No sé Si preguntaron Pero va Ah Ah Modalidad Del parcial Perdón Pensé Que era Algo De Esto Ahí Ahora Vamos Después Esta Acá Ya se Complejizó Un poquito Más Y Tiene Que Ver Con Las Aglutininas Naturales Entonces Lo Que Me Hace Sospechar Con Estas Respuestas Es Que A lo Mejor No Tenemos En Claro El Concepto De Aglutininas Naturales Lo Vamos A ver En Las Clases De Repaso Traten De Volver A leerlo Cuáles Son Las Aglutininas Naturales Y Esto Le Preguntábamos A Ustedes Si Mi Plasma Contiene Aglutininas Naturales Y Fundamentarlos Porque Si Cada Uno De Nosotros Sabe Cuál Es Su Grupo Sanguíneo Podemos Predecir Aglutininas Vamos A Tener Entonces Traten De Hacer Ese Ejercicio Como Para Terminar De Fortalecer El Concepto De Aglutinina Naturales Después Puedo Indicar Qué Tipo De Sangre Transfundir A un Paciente Para Que No Desarrolle Una Reacción Hemolítica Bien Este Este Otro De Los Objetivos De Esa Determinación De Grupos Sanguíneos Después Durante El Estudio Del Caso De María Pude Elaborar Por Lo Menos Una Hipótesis Para Exámenes Complementarios Bueno Esto Ya Vayan Entrenándose Con Esto De Hacer Las Hipótesis Porque Cada Vez Van A Ser Más Frecuente Las Actividades Basadas En Casos Clínicos Estudios De Casos Entonces Traten De Ponerse A tono Con Realizar Hipótesis En Este Caso Decíamos Presplicar Exámenes Complementarios Que Tengan Valores Fuera De Rango Pero Esto Ya Incluye Que Que Los Exámenes Complementarios Sepan Los Valores Normales Puedan Saber Que Exámenes Complementarios Tienen Valores Fuera De Rango Y Tercer Paso Poder Hacer Una Hipótesis Para Explicar Por qué Ese Parámetro Tiene Un Valor Fuera De Rango Se dan Cuenta Que Es una Secuencia De Competencias Cualquier Cosa No Lo Dejaremos Este Año A lo 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 Porque Vamos De a Poco Con Este Cuatrimestre Es como Alguna Ejercitación Algo De Casos El Otro Cuatrimestre Va a Haber Más Casos Como Aplicación Para que Ustedes Comprendan La importancia De hacer Fisiología Para poder Comprender Realmente Que está Pasando Y Cómo Evidenciar A través De un Estudio Complementario Algún Acontecimiento Fisiológico Hemos Visto Siempre Que Nos Cuesta Ponernos De acuerdo En lo Que Interpretamos Como Hipótesis ¿No? Porque En hipótesis Ustedes Podrían Poner Porque Funciona Mal El Riñón No ¿Qué Del Riñón? ¿Qué Aspecto? O sea Entonces Vamos a Hacer un Entrenamiento Vamos Seguramente A principio Del Año Que Viene Cuando Antes De Empezar A Trabajar Bien Con Casos Hacer Una Pequeño Entrenamiento De Cómo Se Construyen Hipótesis Desde Punto De Vista Fisiológico Para Poder Indagar En Cuestiones Aplicadas A casos Porque Vemos Que Si no Empezamos A hablar De distintos Idiomas Así que Eso Pero Esta es La primera Aproximación Bien Bueno Y la Última Era Luego Del Estudio De Caso Pude Vincular Los Procesos De Tolerancia Con Problemas De Salud Autohin Bien Bueno Así que Ahí Tienen El Panorama Cada Cual Según Lo Que Haya Contestado Sabe Por Ahí Qué Aspecto Que Tiene Que Reforzar Bueno Listo Checklist De la Cuatro Así que Podemos Ahora Pasar Ya Lo De Lo De La Tarea Próxima Ah Bien Bueno Esto Será Que Vamos A Tenés Apagado El Entre 40 O 50 Preguntas Múltipla Opción Vamos A ver Cuántas Son Pero No Son Generalmente Múltipla Opción Que Tengan Relación Memorística Hay Muchas Que Son Interpretaciones De Gráficos O sea Todo lo Que Hemos Venido Haciendo Interpretaciones De Gráficos Interpretaciones De Modelos Selección De Alguna Variable O sea Son Tienen Muchas Por lo Menos El 50% De Las Preguntas Tienen Incorporadas Cuestiones Que No Memorísticas Solamente Sino De Razonamiento Pero Si es Múltipla Opción O Cuanto Mucho Lo Que Han Estado Haciendo Que Eligen Una Palabra O sea Todo lo Que Han Estado Haciendo En Las Lecciones Y En El Auto Evaluable Son Son Las Herramientas Que Se Van A Usar En El Parcial Bueno Bueno Y acá Tengo Para que Veamos Vuelvo A Compartir Para que Volvamos A ver La Tarea ¿Sí? Lo Primero Era El Tema De La Unidad Temática Acá Compartir Ahí va Ahí va El Tema Para la Tarea La Unidad Temática 6 Es decir Es un Tema Que Es un Tema Del Programa De La Asignatura Que No Lo Hemos Tratado En Las Otras Actividades Es La Fisiología Del Eritron Para Ubicarlos Les Decimos Que Ese Tema Tiene Varios Subtemas Incluyen Función Eritrocitaria Requerimientos Nutricionales Para Eritropoyesis Hemocateresis Balance De Hierro Estructura Y Función De La Hemoglobina Catabolismo De Hemoglobina Valoración Clínica Y Oquímica Entonces La Idea La Tarea Van a Tener Que Debio A la Realización De La Tarea Per Se Van a Tener Que Explorar Y Leer El Tema A Partir De La Bibliografía Que Tengan Disponible Identificar Identificar Nuevamente Hacemos Siempre Ideas Principales A Través De Subrayado Hacer Resumen Y O Temas Recordar Y Repasar Que Por ahí Estas Son Los Pasos Los Últimos Pasos De Afianzamiento Del Aprendizaje Y Es Como Que Ya Cumpliendo Con Esta Etapa Que Creemos Que Ya Están Más Capacitados Para Estudiar En Forma Autónoma Un Tema Completo Y Lo Que Queremos Ejercitar Básicamente Es La Construcción De Preguntas ¿Sí? Entonces Si vamos A la Consigna De La Tarea Que Consiste En Armar Un Cuestionario Con Ocho Preguntas Tipo ¿Sí? Que ahí Tienen La Descripción De Las Preguntas Acerca De Lo Que Estudiaste En Fisiología Del Eritrón Entonces Se dan Cuenta Que Es Como Que Tienen Que Estudiar El Tema Primero Siguiendo Estas Etapas Que Uno Le Propone Y A Modo De Repaso A Modo De Auto Evaluación Armar Cuestionario Con Ocho Preguntas Hay Ocho Subtemas Así que Necesitamos Una Pregunta Por Cada Subtema ¿Sí? Admitimos Hasta Dos Preguntas Verdadero Falso Porque Por ahí Son Las Más Más Fáciles De Construir Y Para Cada Pregunta Deberán Pegar El Recorte La Foto Del Texto A Partido Del Cual Generaron La Pregunta Es decir Del Libro O Del Artículo Donde Miraron Donde Estudiaron El Tema Dicen Ah Este Párrafo Me Interesó Me Gustó Voy a Hacer Una Pregunta Sobre Entonces Nos Hacen Nos Copian Ese Recadro Y A Continuación La Pregunta Que Generan ¿Sí? Obviamente Con Corresponden Como Ustedes Van A Proveer La Bibliografía No Se La Damos En Este Caso Van A Tener Que Citar Norma APA Para Que Ya Nos Vayamos También Metiendo En Cómo Es Que Se Cita Un Texto O Un Líder ¿Eh? ¿Por ahí Le podemos Contar En Algún Lado La Parte De Generalidades De Normas APA Eso Después Se Lo Sube Ahí Bueno La Pregunta De ¿Qué Bibliografía Usar? Ya se La Responde Selina Que En realidad Ustedes Utilizan Buscan De Acuerdo A Los Subtemas La Bibliografía Con Eso Después De Hacer Todos Los Pasos Estudiando Redactan La Pregunta Y Dicen Si te Dice Pregunta Tipo Test Así Que Y Es Más Dice Que Como Máximo Claro La Lección Les Dice Cuáles Son Cada Una Le Dice Cuáles Son Tipo Test ¿Sí? Y Entonces Se ve Ahí Se ve Las Preguntas Tipo Test Y Entonces Ahí Dice Que Como Máximo Dos Verdaderos Falsos O sea Ustedes Después Construyen De acuerdo A las Pregunta Tipo Test Las Que Deseen La Cuestión Es que Para Cada Pregunta Ustedes Tienen Que Hacer El Recorte De Como Le Decía De El El Párrafo O De Donde Ustedes Construyeron Las Preguntas O sea Tiene Que Venir La Evidencia De Leyeron Esto Tuvieron Estas Ideas Principales Construyeron Esta Pregunta Estas Son Las Respuestas Y Está La Cita Bibliográfica De Ese Recorte Sería Como Que Usted Del PDF Que Están Leyendo Recortan La Imagen La Pegan En El Word Ponen La Cita Ponen La Pregunta Con La Respuesta Y Pasan Otra Pregunta Si o Si debemos Hacer No No Decimos Que Como Máximo Sean Dos Y Bueno La Idea Es Que Por Ahí También Usen La Estrategia De Hacer Preguntas Como Una Forma De Repaso Una Forma De Estudio Los Que Estuvieron Ayer En El En El Trabajo Práctico Con Gonza Que Gonza También Les Recomendaba Eso Váyanse Preguntando Cómo Qué Cuándo Cuánto Porque Todo eso Les va Ayudando A Integrar Y A Ubicarse Y A ver Si Tienen Los Los Conceptos Afianzados Y afianzados En Forma Correcta Porque Ese También Es Un Paso Importante Del Repaso Que Lo Que Afianzaron Y Lo Que Recuerdan Esté Bien Si Si lo Pueden Hacer Con No La Tarea La Tarea Es Individual Digo Si Cuando Uno Estudia Hace 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 Preguntas Lo Comparte Con Algún Compañero Está Bueno También Porque Está Bueno Que Otro Le Haga Preguntas A ver Si Uno Sabe Qué Responder Pero Bueno La Tarea Esta Es Individual Y Otra Vez Detectamos Dos Cosas Iguales Va Cero Para Todo El Mundo Los Dos Involucrados Así Que Bueno Si Pregunten Cosas De La UTC Si Queda Alguna Duda Si Pasamos A Otra Cosa Si No Me Acordé De Avisarles Algo Después Lo Mismo Lo Vamos A Poner Novedades Se Acuerdan Que Había Un Grupo De Chicos Que No Habían Completado Por Distintos Motivos Las Lecciones UTC UTC 4 Que Las Están Haciendo Ahora Porque Están Abiertas Para El Repulatorio De Selecciones Así Que Una Vez Que Veamos Que Las Hicieron Les Vamos A Subir La Nota Porque Recuerdan Que Hasta Que No Tuvieran Eso No Les Subíamos La Nota No Les Corregíamos El Trabajo La Tarea Así Que Ahora Apenas Revisamos Si Ya La Hicieron Les Ponemos La Nota Para Que Ya La Tengan Era Para Eso Por Si No Encontraban No Desarrollar Una Respuesta En La Multiprofesión No Solo Marcar La Respuesta Correcta Exactamente Como puede Ser En Auto Evaluarlo Si Ese Ahí Ya Nos Avisaron Del Error Que Salta Así Que Lo Eliminamos La Parte De Ejercitación Esa Última Partecita De La Lección La Sacamos De Manera Que Si Vuelven A Entrar Y Lo Vuelven A Hacer Si Les Deja Porque Me Parece Que Ahora No Los Deja Hacer Más De Dos Vezes Pero Que Estábamos Luchando Me Ponía Dos Y Me Dejaba Hacer Un montón Ahora Que Quiero Que Lo Hagan Las Vezes Que quieran Solo dos Pero Bueno No Se Preocupen Porque Nosotros Tenemos El registro De que Entraron Por ahí No van a Tener Completo El 100% Porque No se Los Va a Dar Porque Ese Último Les De Error Pero Tenemos También El registro De los Que Hicieron La encuesta Entonces Va a Estar Cubierto No hay Problema Profe Yo tengo Una Duda Dale A A mí Me Pasó Que No No Aprobé Digamos El Caminito De La Unidad 4 En Ese Momento No Encontraba Los Archivos Y Bueno Después No No Sabía Que Había Que Aprobar En realidad O sea Los Trataba De Hacer Siempre Pero Esta vez Como Bueno Se Me Complicó Mi Pregunta Es Para Recuperar Tengo Que Hacer La Encuesta Y El Recuperatorio Con eso Bastaría O Tendría Que Hacer Al Recuperatorio Ah Bien Perfecto Recuperatorio Después Te hace Hacer La Encuesta Sí o Sí Así Que Encuestas Aparte Pero Están Están Encuentradas Perfecto Era saber Eso Gracias Con eso Estaría Natalia Gracias Bueno ¿Alguno Más? ¿Alguna Otra Duda? Pregunta Ahí dice Que si Pueden Hacer Una Pregunta Sobre La Entrega De La CAP 4 Sí No Fue Una Consulta Teníamos Una Duda Cuando Entregamos Yo ya Lo Entregué Igual Pero Cuando Lo Entregamos ¿No? Subimos El PDF Con El Link Nada Más No Hay Que Poner El Link En El Texto Dice Las Dos Cosas El Online Y El PDF ¿Cómo? Vieron Que Tienen Tienen Habilitado Subirlo Tienen Como un Pedacito De Texto Donde Tienen Que Escribir En Los Dos Lugares Todavía No Cerró Así Que Podés Entrar Ah Buenísimo O sea Que Pongo El Link Ahí Y Aparte Ah Buenísimo Tenemos Tenemos Tener Las Dos Cosas Porque Para Por Cualquier Evento Este Queremos Tener Las Dos Cosas Buenísimo Gracias Acá Donde Se Entrega La Evaluación De La UT4 No Me Aparece Para Poner El Link Yo No Sé Si Es Que A Mí No Me Carga O Que Yo Hice Respuesta Online Que Dice Tantos Caracteres Aunque No Le Pusimos Números Límites De Caracteres Bueno De Última Igual Puedo Enviar Una Captura Petco Para Que Se Vea Que No Me Aparece A Mí En Mi Petco Bueno Ahí Vemos Revisamos Igual Pude Poner El Pd Con El Pink Así Que Sí 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 Alguno Pudo Subir En La Respuesta Online Sí Yo vi Que Hay Algunos Así Que Ya Te Muestra Fijate Que Tiene Que Decir Online En Alguna No Sé Porque Vieron Que A veces El Formato De Celulares Distinto Al Formato De Computadora No Sé Ahí Si Les Restringe Algo Eso Ya No No Sé Profe Pero Si Pueden Indagar Y Cargarlo Mejor Profe A mí Me Aparece Como Texto En Línea Así Que A mí Me Aparece Ahí Exactamente Sí Yo Les Decía Online Es Texto En Línea Lo Adecuado Consulta Cuando se refiere al pdf Se refiere al link Digamos Subir en la Exactamente Claro El pdf Solamente tiene que tener el link El link Porque Si por alguna razón Se corta P Porque eso Nosotros Cuando cierra Podemos bajar Todo lo que está En el pdf Entonces tenemos todos los links Ahí Si no nos manejamos Del online Pero entonces dijimos Bueno Cuidamos los dos Por las dudas Bien Gracias Muy bien Bien Bueno Siendo las 9 9 y 10 Este Vimos Yo después a la noche Les abro la Consulta Y así Cuando llegan al pdf Pueden empezar a votar Entre esas dos fechas Y así ya después Todo el mundo se entera De De cuándo es el parcial La dejaré abierta hasta el martes Miércoles Cosa que Todos puedan votar Bien Bueno Yo no tengo ninguna otra No Yo tampoco No Está todo Bueno Y bueno Traten de ir Poniéndose al día Con las guías de autoestudio Las cosas que le vayan quedando Porque si bien ahora Se posterga el parcial Pero bueno Se suma una unidad temática más Así que Que es sencilla Porque no es la que veíamos Años anteriores Sacamos la parte Una parte importante Se ve el año que viene La parte de regulación Del gasto energético Y todo eso Sino que Vemos solamente bien Lo que pasa en el tubo digestivo Y las glándulas anexas Es sencillo Pero Pero bueno Y el otro ya sí Que es más complejo Renal y ácido base Lo dejamos para el año que viene Sí Hasta la UT7 La UT8 Empezamos el año que viene Con la UT8 Así que Así que bueno 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 chicos Buen fin de semana Fin de semana largo Ya no existe feriado Me dicen Es feriado Yo Así que bueno Pero bueno Cuídense Bueno Buenas noches Carguen picas Chau 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Buenas noches 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 Buenas noches